Hola, soy Guaripolo, el personaje favorito de Los Niños de 31 Minutos y le envío un saludo a todos mis fans de 11 niños Muy pronto estaré por allá, para tenerlos cerca de mi aliento Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Bocchi, periodista estrella de 31 Minutos y quiero confesarles que me entristece mucho saber que ustedes están allá y yo acá ¡Oh, me quiero matar! Bueno, no importa, quiero enviarle un gran saludo a mis amigos de 11 Niños y decirles que estaré por allá muy, pero muy pronto, se los juro Hola amigos de 11 Niños, soy Patana Tufillo, sobrina de mi tío Tulio y estudiante en práctica eterna de 31 Minutos Quiero saludarlos con todo el corazón y prometerles que algún día estaré por México para mostrarles mi colección de servilletas ¡Chao! ¡Top, top! ¿Qué tal amigos de 11 Niños? Soy Policarpo Vendaño, comentarista de espectáculos de 31 Minutos y les mando un saludo de Remolinche ¡Top, top, 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 top! ¡Hola! Soy Tulio Triviño, el más importancio rostro ancla de 31 Minutos Y he interrumpido mis actividades diarias para enviarle un saludo a todos mis súbditos de 11 niños Probablemente el canal más importante del mundo Porque ahí aparezco yo